Este evento es positivo para los alumnos, para los profesores. Creo que deben siempre ser elementos de discusión y debate. Un centro de alto nivel para que saquen sus propias conclusiones y conozcan fundamentalmente lo que falta en el Perú sobre calidad educativa. Para que tengan una idea, en Estados Unidos hace 100 años se habla de calidad. En Latinoamérica hace 20 años, en el Perú hace 3 años. Ustedes se pueden dar cuenta que hemos estado totalmente desprotegidos. Es obligación del Estado dar una educación de calidad para todos nosotros. No es un favor, es su obligación. Es nuestro derecho, es nuestro servicio público esencial. Muchas gracias.